San Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoré a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierras, bendecida el Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Amor por siempre a ti, Dios verdad. Bendito, amado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y mi consuelo. Jesús en tu corazón, nuestro tiempo. Seguros de que estás con nosotros en tiempos de guerra, en tiempos de paz, en tiempos de alegría, en tiempos de tristeza. Porque el tiempo en Dios es perfecto. Postrado a vuestros pies humildemente, vengo a pediros, dulce Jesús mío, poderos responder constantemente. Santrada la oración de Jesús en vos contigo. Si la confianza es prueba de ternura, esta prueba de amor daros ansío, aunque esté sumido en la amargura. Santrada la oración de Jesús en vos contigo. En los momentos más tristes de mi vida, cuando todos me dejen, oh Dios mío, y el alma esté por penas combatida. Santrada la oración de Jesús en vos contigo. En el bautismo que hermoseara mi alma, yo prometí ser vuestro y vos ser mío, repetiré siempre en tempestado en calma. Sagrado corazón de Jesús en vos contigo. Aunque sienta venir la desconfianza, que me obliga a miraros con desvío, no será confundida mi esperanza. Sagrado corazón de Jesús en vos contigo. Yo siento una confianza de tal suerte, que sin ningún temor, oh dueño mío, espero repetir hasta la muerte. Sagrado corazón de Jesús en vos contigo. A tan grande sacramento, adoremos con fervor. Y a Jesús aquí presente, renovemos nuestro amor. Acordamos todos juntos al encuentro del Señor. Gloria al Padre, gloria al Padre, oh impotente, y a su Hijo el Redentor. Y al de ambos procedente, el Espíritu de amor tributemos igualmente. Amén. 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 Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre, bendito el nombre de Jesús, bendito su sacratísimo corazón, bendita su preciosísima sangre, bendito Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito el Espíritu Santo Consolador, bendita la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita su santa e inmaculada concepción, bendita su gloriosa asunción, bendito el nombre de María Virgen y Madre, bendito San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, Señor danos sacerdotes, Señor danos sacerdotes santos, Señor danos muchos sacerdotes santos, alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, sagrado corazón de Jesús, dulce corazón santas, santos, de María, santos, de nombre de San Vicente de Paul, ruega por nosotros.